Hemos quedado con Sonic Frontiers Si gente, este video será una critica mas que nada No a Sonic Frontiers como tal, sino a todo el marketing que ha tenido este nuevo videojuego de Sonic Y es que recientemente se nos había prometido que en la Summer Game Fest Tendríamos un nuevo trailer de Sonic Frontiers Quizás viendo mas de la historia del juego y posiblemente su fecha de lanzamiento Pero todo esto fue un simple troleo Ya que en casi dos horas del evento no anunciaron completamente nada acerca de este nuevo juego de mundo abierto de Sonic Provocando que muchos canales de contenido de Sonic le mintieran a todos sus seguidores de manera para nada intencional Ya que nadie sabía que esto iba a ocurrir Y hay que reconocer que SEGA no ha llevado bien las cosas Los pocos vistazos que hemos tenido de Sonic Frontiers no han sido del todo buenos Ya que SEGA y IGN por alguna razón nos han mostrado una versión temprana del juego Sin ni siquiera aclarar las cosas Pero bueno, este video no lo hago con la intención de tirar hate ni nada por el estilo Ya saben que yo no apruebo ese tipo de prácticas Pero igual hay que reconocer que SEGA no ha llevado bien las cosas con Sonic Frontiers O al menos no por ahora Igual mañana tendremos más novedades acerca de Sonic Frontiers Así que te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas nada sobre las novedades de Sonic Y de igual manera será el evento de Netflix Donde nos presentarán el primer trailer de Sonic Prime Así que pues nada, vete suscribiendo al canal y activa la campana Y pues bueno gente, sin nada más que decir Mi nombre es TheFly y dime que opinas acerca de todo esto aquí abajo en la parte de los comentarios Bye bye Pero ya no pido nada, sabes que no es justo más Solo quiero quedarme contigo en este sofá Ten mirada más cansada y no la puedo encontrar Desde que te fuiste ya no salgo a ningún lugar